Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y hoy voy a hacer algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer ¿El qué? Pues bien, quiero enseñar toda mi colección Ya sea de camuflajes, de uniformes, de accesorios de cabeza, amuletos, de todo He estado haciendo un conteo así en plan por lo lejos, ¿vale? En plan y más o menos unas 500-600 cosas tengo para enseñar Así que hay bastante contenido Así que obviamente antes de empezar agradecería un buen like Que es otra vez me like para más videitos como de estos Aunque no creo que vuelva a hacer más como este Porque, no sé, si llevo 4 años jugando en esta cuenta Pues no creo que vaya a hacer otro esto Hasta dentro de otros 4 años por lo menos, la verdad Así que bueno, vamos a empezar ahora mismo por los atacantes ¿Por qué? Porque primero vamos a ver los camuflajes de todos y cada uno de ellos ¿Por qué? Porque hay camuflajes exclusivos para cada uno de ellos Como por ejemplo, vamos a empezar primero por la colección de la L85A2 Que en este caso tenemos, esta es la básica Tenemos a Bandera 1 Jack Tenemos a G2 Sport, ¿vale? Que esta es nueva Tenemos aquí Barracones de Thatcher Que este no sé realmente por lo que es Tenemos al de Fanatic 2018 Vitality 2018 Vamos a verla así en plan por encima, ¿vale? Para que vayamos viéndolo un poco así todo... Todo rápidamente Férrico Este no me acuerdo de qué era La verdad es que tengo tantos que no... Hay muchos que no sé ni de qué son, la verdad Vale, vamos a ir dándole así por encima Estreras secretas, fuerzas de ataque Helado de barquillo, viento eterno Vale, estos son... Vale, a partir de aquí para abajo Sí, creo que son todos... Ah, no, 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 no Pensaba que sí, pero no Mira, estos sí que son universales Volcán, oh, volcán, volcán Está muy guapo, ¿eh? El año del jabalí Spitfire Pintura floral Característico 619 Este la verdad es que está muy guapo, ¿vale? Este va a enseñar por aquí Este está muy guapo Mola que te cagas este, tío Este mola mucho Obviamente tengo skins y cosas exclusivas, ¿vale? Porque he ido a Ventos, ¿vale? He colaborado muchas veces con Ubisoft Y Ubisoft me ha dado, o sea, amuletos exclusivos O cosas VIP, ¿vale? O tengo amigos en los que, bueno Que han hecho cositas, ¿vale? Y me han dado cositas a mí, ¿vale? Como por ejemplo Cuando Tiny, el dueño de Resista Fue a la Rally de este año Pues me dio Un amuleto Mejor dicho, una skin exclusiva ¿Vale? Que solo se conseguía siendo VIP VIP De verdad Vale, cero de masco Aquí vamos a verlo solo Digamos, Slash va a ser el único personaje Que vamos a ver todas sus skins, ¿vale? Los demás solamente vamos a ver, digamos Las que tiene suya ¿Por qué? Porque como veis Todas estas son, pues Pues de temporada ¿Vale? Estas son de Diálibi Maestro Este, no sé cuál no es Dinastía Dragón Blanco Seda Roja Enamorado Lo dicho, vamos a ver así Un poco más rapidito, ¿vale? Porque, porque sí Vale, aquí vienen, digamos Las skins también universales Chupinazo Estas son de Velvet Cell ¿Vale? Esta la verdad es que mira Esta está bastante guapa, ¿eh? O sea, en su inicio Me la compré porque Digo, porque quiero tener Todas las skins Pero realmente no me gustaba Pero ahora la verdad es que Me mola bastante Akinosuru Tengo que decir que me faltan Bastantes skins, ¿vale? Porque lo dicho Empecé a comprar todas las skins A partir de Velvet Cell ¿Vale? Por ejemplo, en esta había otra más Que era así como de olitas y tal No la tengo Amazonia Tengo el negro El nebuloso azul O azul nebuloso Como queréis llamarlo Es una skin que no se puede conseguir ¿Vale? Es un, no sé Es un camuflaje que realmente Es único Exclusivo Pero es que mola bastante No sé cómo se consigue ¿Vale? Ya no se puede conseguir Tenemos azafrán Aceituna Selva Azurita Marrón Crisáceo Morado Carmesí Cártico Canario Azul verdoso Y obviamente ¿Dónde está el plasma rosa? No está El plasma rosa no lo tengo ¿Por qué? También falta el amarillo Amarillo Luciana Que creo que era, ¿vale? Es un amarillo mucho más brillante Tenemos aquí a Topacio Cián Platino Esmeralda Cobalto Amatista Y aquí están digamos Los básicos, ¿vale? Bueno, guerra fría Esto no me acuerdo Con eso, la verdad Pero sí Guerra fría Francia No sé qué guerra tú Un montonazo Madre mía Eso sí Hay cosas que hace mil años Que no veo, ¿vale? O sea, literal Hay cosas que hace mil años Que no veo Por ejemplo Ahora vamos a ver aquí abajo Cuando llegue Justo después de esta línea Hay camuflajes Que es en plan Y estos camuflajes Están horteras Esto no me acuerdo Pero creo que lo estábamos Con el Season Pass del año 1 No me acuerdo, ¿eh? Tienen súper extraños Elefante Cebra Oro Mira Esta es la típica skin De Call of Duty La verdad Este no sé cuánta gente lo tiene No sé con qué daban esto Pero creo que era del año 1 Mira que sí, ¿eh? Que es así No sé Es la típica skin De Call of Duty Sinceramente Ah, mola bastante La verdad Igual se la pongo Ah, no Antes se la ponía A la de Seriguer Y esta la verdad es que no me la compro Porque me parece súper caro La verdad Vamos a ir a ver La escopeta Pero voy a ir haciendo esto Para que veamos Todos los hielos negros Que tengo y todo eso, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo hielo negro ¿Vale? Como vais a ver Hielo negro para la escopetilla Arsénico sanguíneo Vale Y aquí digamos Mira, esta sería la única nueva Vale Sapiens Ondas Y aquí serían todas las de siempre ¿Verdad? Así que ya serían todas las de siempre Vale, aquí Ahí se nos vamos a ver mucho más Vamos a ver también La pistolita Para que veis Que la pistola también tiene skin Y tiene skin muy chulas La verdad Esta la teníamos La teníamos Esta la tenemos también Vale Me creo que ya la habíamos visto Tenemos la de Toys Y creo que aquí ya no tenemos mucho más A ver Creo que no Que ya son todas las de siempre Esta la he enseñado antes, ¿verdad? Todas estas Sí, creo que sí La de Castillo Ruñoso Sí, sí, diría que sí Sí, pues aquí no hay mucho más Por lo tanto Las esquinas estas están guapísimas Las de Esmeraldas Guapísimas, la verdad Estaban chulísimas Vamos a ver si tenemos algún Hielo negro para la XMH11 Nah Parece ser que no Que no tenemos ningún hielo negro La verdad Buah, esta skin la verdad es que me encantó O sea, la característica 619B Esta no sé si me la dieron por ir allí No tengo ni idea, la verdad Vamos a ir hacia otro personaje Luego iremos a ver los Los amuletos, ¿vale? Que amuletos sí que tengo Alguno que otro exclusivo Vamos a ver En este caso A Thatcher, ¿no? Porque es exactamente el mismo Vamos a ver a Ash Que Ash sí que es diferente Vamos a ir primero por la G36 Aquí lo tenemos Vale, tenemos a Giri Tenemos a Tonos Cereza Que esta la verdad es que Bah Vale, este es Ancantupicus Acantophius Acantopis Vaya, el puto nombre de mierda, tío Vale, esta es una de las skins Que te daban por Bueno, es la skin de élite Del evento de otro Es que vale Aquí tenemos, digamos, la gratis Esta es la gratis Vale Serpiente Sierra Digamos, el elite gratis Y este es la de Akantopis Tenemos a Vasquero Que es esta skin aquí Tan chula, ¿verdad? Fíjate, no sé ni que tenía esto, tú What the fuck No sé Lo he dicho Es que hay armas que literalmente Me tocan la cosa y ni me entero Grotesco Hola, tú Mira No sé que tenía yo esto por aquí What the fuck Es que no sabía que tenía esta apariencia, tú Vale, esta es la de Rain Turbo Vale Mauis Poras Bahía Y aquí es la de siempre, ¿verdad? Sí Fíjate, no sé que tenía esa Esa skin, tú Qué chulo Vale, vamos a ver con la R4C de Ash Vale Tenemos aquí a Retales Cosidos Tenemos por aquí a Barracones de Ash Tenemos por aquí a Autoridad Espartana Que esta es la que está muy guapa O sea, es Legendaria Está muy, muy guapa, la verdad Está mola que te cagas, tío También vamos a tener por aquí Vale, a Cantopis Que es lo dicho La La élite El élite de pago, ¿vale? Porque salían los sobres de Outrek Y la gratis Vale, y aquí Esta bastante guapa, ¿eh? Esta es muy chulo Esta es universal, me parece Creo que sí Tenemos por aquí Ruin Vale, todas estas ya se tienen repetidas, ¿verdad? Sí Repetidas Pues vamos al siguiente Las pistolas Creo que todas las pistolas La M45 La meusos, ¿vale? Es de las skins con más O sea, es de las armas con mejores skins que hay, tío Vale, tenemos la Toy Tenemos la Giri Tenemos la de siempre La Art Deco Que esta, la verdad, es que está muy elegante, sinceramente Tenemos a Osciloscopio Vale Tenemos esta Que esta es la de Termite La skin del élite de Termite, creo que es La verdad Podemos verlo por aquí No podemos ampliarlo mucho más Pero bueno No te viene así de fondo, ¿verdad? Vamos a seguir por aquí Tenemos Fadnir Sonic Fadnir, sí Fadnir Sónica Maui Serpenteantes Y bueno, esto ya Las típicas Vamos a ver ahora la 5-7, creo que es Sí, la 5-7 A ver qué skin tenemos por aquí Vale, la Gloria Apagado La Giri Vale, estas son las de siempre Pues vamos Eh, mira Oleosa Esa yo Está buena Está Está potente, ¿eh? Está guapa Esa Al ser diferente No sé, como es que No sé Como que atrae Round Lo he dicho O sea, esto es un viaje por toda mi cuenta Porque lo he dicho Hay cosas que hace años que no veo O sea, fíjate Que tuviese esa skin de la G36 Y no supiera ni qué la tenía Impresionante Vale, hemos visto ya el de As Vamos a ver ahora el del siguiente Vamos a ir directamente aquí Que es mucho más rápido Vamos a ver el de Termite Venga, vamos a ver el de Termite Aunque solo el equipamiento Uh, las escopetas Las escopetas sinceramente Se curran mucho Más Muchas veces El tema de las escopetas Es otra cosa Mira, encajes Mira esta Esta la verdad es que está guapa, tío Está bastante tocha Así con sus detallitos Así en En esos doraditos No sé, mola bastante A ver Vale, osciloscopio Sí la teníamos Rediseño Eh Como mola aquí la escopeta, tú Ataque oscualo Escualo Ah, coño, oscualo, digo yo Ataque escualo Mira, ese sí Vemos ahí Ese pequeño tiburoncito ahí Está mola, eh Esta no sé de qué era Pero Ah, esta creo que era De De letra de pulse Morori Norori Loli Esta que pasada, ¿no? He dado a usar Qué guapo Cómo mola tú Norori Por cierto Decidme vosotros Cuántas de estas skins Tenéis vosotros, ¿vale? Porque habrá mucha gente Que sí Que haya empezado hace poco Pero obviamente También habrá gente Que haya empezado hace Muchísimo, muchísimo tiempo Vale, aquí ya tendríamos todas En plan las que hemos visto ya Vamos a ir con el arma principal El 5.56 Vale, Gloria lo tenemos El de Gema Aquí lo teníamos por aquí Vamos a pillar un poquito Si queréis Vale A ver Tenemos también Rayless de Neon Vale, tenemos Ah, Regalo de Termite Estos son los skins Que han ido dando Con Con desafíos Semanales Pero esos son un poco Castaña Eso la verdad es que No he intentado conseguir ninguno Porque no me gustaban Carbonizado Esto es el evento De Halloween Como vemos por aquí Arriba a la izquierda Bueno, no lo veis Bueno, sí, sí Lo veis ¿Veis? Esto está guapo Como si fuera ahí corroído En plan carbonizado Todo quemado Mola bastante También tenemos Ciberamigo Tormenta de polvo Muy irlandés A ver Uf, la verdad es que mola, eh También tengo una cosa Se va a hacer súper largo Este vídeo Porque hay que hay mucho Que enseñar Pero bueno Vamos a pasar al shimperling Más rápido Vale Aquí ya lo habríamos visto Todo Vale, las pistolas Ya las hemos visto enteras Vamos a ir a ver Al siguiente Vamos a ir a ver A Twitch Es más Vamos a dividir este vídeo En dos, vale Primero los atacantes Y luego los defensores Porque si no va a ser imposible Porque se hace un vídeo De una hora Es que hay muchísimas cosas, tío Hay muchísimas cosas, compañero Hay muchísimas cosas Vale, tenemos la F2R, ¿verdad? No me acuerdo ya De cómo se llama esta arma F2, F4 Siempre la confundo Libertad La de Tiburón Fue una de las skins Que dije, hostias Las quiero Y luego la conseguí Y dije, vaya castaña Tenemos a Satinado Viejo Tenemos a Este K-Gaming 2018 Vale, estos son de Equipos de Proliga de 2018 Cherburgo La Resistance Esta es bastante guapa Seguen que en real Para mi gusto Es la mejor skin Vale, no sé por qué Pero me encanta el rojo Me encanta Esta Flor de Lis Creo que es aquí En plan súper chulo No sé, me encanta Por eso siempre La tengo en uso En casi todas las cuentas Que tengo Y las que la tengo Obviamente Rastro Lluvia ácida Y en fin Aquí serían los de siempre ¿Verdad? Sí Me gustaría saber cuántos Esquien de O sea, cuántos Estos de delite tengo La verdad A ver Vale O sea, cuántos Black Eyes tengo Porque nunca Nunca he puesto a contarlo Ni a verlos Calcomanías Bueno, esta calcomanías Mola, eh Y acabo de ver uno Para ir de fondo Sí, esta es como si fuera De un coche de carrera Acabo de ver uno de fondo Vale, real Este lo teníamos Riesgo para la salud Vale, esta está bastante tocha también O sea, esta es Esta es un bundle Que dieron para Para los agentes de NBK Vale, para Leon y Finca Para ser que obviamente Como tiene su arma Mola La resistencia Uh, raíz Esta es tochísima, tío What the fuck Está súper bien hecha Vamos a ponerse Cómo mola, tú Está muy, muy guapa Esta de aquí Vale, tenemos al silencio De radio Y esta es la que yo decía El plan que he visto Así con muy buena pinta Qué chulo, tú Evolución Salen aquí así los ojitos A ver Sí, cómo mola, tío Qué guapo Mola Así con el ojo Así No sé, mola bastante No sé Mola, mola Kona Lluvia ácida Vale, aquí ya tendremos Lo de siempre Vale, vamos a pasar La siguiente arma Que en este caso sería La escopeta No vamos a verla Bueno, sí Porque es la francesa Vale, libertad Sombra What the fuck Esta skin Pero esta nunca la he visto What the fuck O sea, a menos yo Vale, si hay Eso que la tengo O sea, es que Para que vosotros veáis Que tengo cosas Que ni sé que existen Vamos, que eso lo veo Yo ahora mismo Me toco en un alfapike Y me pienso que es nuevo ¿Sabes? A lo mejor tiene maño Que yo Tierra de nadie Vale, septicemia Y a partir de aquí Ya son todos iguales Vale, esta es una skin También de elementos de otros ¿Vale? Como estáis viendo Es que es guapísima O sea, esta skin De las mejores que había Una pasada La verdad, una pasada Lo mejor que la hay Para las armas principales Vale, la hemos visto También en la escopeta Vamos a verla ahora En la P9 Y en el revólver Hielo negro Acabo de ver aquí Que tengo el hielo negro Vale, tenemos libertad La de Hade Que está guapísima Tenemos un hielo negro Aquí en este caso Como mola Tenemos tierra de nadie Riesgo para la salud Vale, aquí tenemos La de siempre, ¿verdad? Así cama león Es cama de dragón Vale, aquí las de siempre Vale, vamos a ver Más agentes Ya hemos visto entero A este de aquí Vale Este vamos a verlo Bueno, este podemos ver El camuflaje que tiene Ahí está Vale, solo tengo tres Por lo que se ve Vale, el escudo Solo tengo metal sobre metal Mensaje bello Vale, lo tenemos por aquí Y SPQR Este es de los romanos Lo demás no vamos a verlo Porque ya son armas Que ya hemos visto ¿Vale? Vale, BAK ¿Qué arma tenemos con BAK? ¿Tendremos algún hielo negro? Vale, a ver Perdón, con lo gráfico Ahí va de ello A ver Tenemos este de DANGER ¡Eh! Este es japonés ¡Qué guapo! Mira, mira, mira Como mola tú La letra aquí en japonés Pues te mola que te cagas Hemos visto el de DANGER Hemos visto el de Canadá Que no sé por qué Pero me encanta Tenemos el de RUOG De 2018 Tenemos al desnudo ¿Vale? Esta skin un poco Esta es de Halloween, ¿verdad? Creo que sí Sí, esta es Halloween Sí, porque es como la de Jason O Viernes 13, perdón Arista de hielo Y aliento de tigre Vale, en este caso ya lo hemos visto Perfecto Para el siguiente video También tendremos Aparte de las Bueno, la segunda parte De los defensores También veremos Los amuletos Y veremos también Las skins de cabeza Y todo eso, ¿vale? Porque hay cosas muy, muy chulas Vale Este no sé si es exactamente igual A ver No, mira Tenemos Dwyer Heil De fuego A ver este Lol, qué guapo este, ¿no? Mira que mola Sí, con el foquito ahí Es como mola Mola que te cagas Vale, septicemia Vale, lo mismo Rompecorazones La rompecorazones La verdad es que Es una skin que está muy guapa, tío Parece que la ponen en armas que O al menos la tengo en armas que no uso, tío Vale, disociación Vale, aquí ya la hemos visto Vamos a ver la pistolita Kennedy Kennedy Vale, tenemos la pistola Vale, cazadora Muy guapa, la verdad Portal Tracción Invasores Y disociación Vale, vamos a ver el siguiente agente Hemos visto a Buck ¿Cómo era? Blackbeard Uf Blackbeard Tengo que decir que es un personaje que se ha encurrado mucho su skin Pero bastante, ¿eh? Vale, tenemos a Metalizado Que es la que tengo yo para esta La verdad que es así Joder, esta está guapísima La verdad Tenemos también el regalo de Blackbeard Que esta la han dado creo que hace bastante, relativamente poco Ojarasca Esta es una skin que está guapísima Porque tú la ves y dices Hostias Es que tiene un camuflaje muy real, tío Mira cómo mola Tampísimo, ¿eh? Ojarasca se llama Es que es Ah, es Es elemento especial Vaya Tenemos a Todo a picas Esta es la Elite de Es su skin de elite, ¿vale? Tenemos a Tatuaje Tenemos a Brújula Tenemos a Florido Y vamos al siguiente Vamos a ver Hostia La tengo con una skin Ah, rosa, claro El evento de El evento de Mira los Princes Princesa De De Magix No me acuerdo cómo se llama, tío Magix No lo sé Rainbow Six Magic Creo que era Tatuaje Vale, esta ya la hemos visto toda Tribal Sí, esta la hemos visto toda Vamos a ir a Desert Eagle Desert Eagle Lo dicho Tengo Es que tengo muchas, muchas, muchas skins En plan super Observador Hola Foto fija La foto lo que te ha ciego Te disparaba con eso en toda la cara Tú Todo a picas Y bosque Vale, vamos a para el siguiente Compañeros No hay tiempo que perder Capitão Capitão no sé si tengo en plan skin Alguna así que merece la pena La verdad Por lo dicho Vale, tenemos Elfica Que esta aquí la verdad es que es bastante Mola bastante La verdad Tenemos a Elfica Esta es la del Brasil Que no sé por qué Pero me encanta ponerles esta aquí A los brasileños O sea, ambos, eh O sea, ambos Al guardián del granero Esta es el evento Sodown Sodown Mola bastante, la verdad Está ahí guapita Y aquí no tendremos mucho más Vale, vamos a ver La M249 La ametralladora Tenemos a Violencia Que esta aquí La verdad es que Es muy tocho también Mira, Lugiar Plan, mira aquí Plan A ver como así Pum En toda la cara No sé Lo bueno de todas estas aquí No es que hay algunas Que tienen como un significado O tienen algo O sea, en plan Como en ese caso Tienen como Un pequeño easter egg O algunos detallitos Vale La PR PRB O no sé cuánto También tiene alguna guapa Vale, tenemos a Secador Tenemos a Elfica Que Elfica es una skin Joder, es que hay skin Muy tocha, tío Está guapísima esa De verdad Tenemos la de siempre La de Brasil Tenemos la de Pistolero Oleosa Que veis ahí un pequeño brillito Pero nada Ha sido por un reflejito En este caso Habríamos visto ya Las skins De los Capita Saos Vale, aquí es donde Tengo una skin exclusiva Que vamos a verle Justo ese que acabáis de ver Vale, tenemos la de K Que esto es, pues, es suya Vale Tenemos también Inomaru Tenemos también esta La Sis Mayor E-E-U-U Vale, tenemos por aquí Esta es la Esta era La que me regaló Tiny Vale, bueno Tiny se la dio a Narco Y Narco me la dio a mí Como dice Oye, Melo Dice ¿Te gustas Ivana? Digo, sí, ¿por qué? Digo, toma Una skin exclusiva Y toma, eh VIP, bro La verdad es que mola bastante Vale, Face Clan Del equipo de 2018 Mimesis Mimesis Granate Ok Tenemos a La verdad es que Tengo una cosa Eh Wow Y Ivana tiene De las mejores skins que hay O sea Mira como Hostias, como mola, tío Uy, perdón Este es el evento de Halloween Que había, tú Del evento de Halloween Podría ir mostrando así Pero es que es muy lento La verdad Y hay skins que ya hemos visto Así que es tontería Vale, por eso no quiero mostrarlas así No sé La de Terio es de la De eso De skins de Halloween La verdad es que mola bastante Supernova A ver esta Supernova Que es lo que nos traen No tengo mucho para Supernova Tenemos Flor de Latón A ver Y la Onco Cheese Burger ¿Cómo coincide? Oncochicin Oncochicin Ok, mola bastante Vamos a ir ahora a la Bering Downtown Downtown Uh, la P229 A ver Vale Oncochicin Es que la Oncochicin queda súper guapo tú Mira, es que es un negro súper Súper oscuro Vale, porque tú Por ejemplo, tú le pones el camuflaje de negro A las armas Y se quedan como grisáceas ¿Vale? Porque es así Se quedan como grisáceas No, no Aquí es negro, negro Vale De eso ya hemos visto Vamos a ir a la Bering Vale, le tengo puesto en todos El Oncochicin Oncochicin Por lo dicho O sea, es que es una skin súper guapa Vale, hemos visto ya De Ibanita Uh, Jackal De Jackal Creo que había alguna guapa A ver Vale, tengo puesta como veis Eso es porque la lié muchísimo La verdad Nunca le deis a Un camuflaje A usar en todo Porque se pone en todos los sitios La verdad Salamento marítimo Anda, mira A ver Guapo, he tenido esa vía Escalaste naval No sabía ni que tenía esta tú Qué guapo Así que este arma Es un arma que no uso nunca Serpiente Cabeza de cobre Perfecto Nelina urbana Uh Mata reyes Esta es de A través de Ubisoft Club Esto es de Del God Recon Creo, ¿eh? Si diré que sí Como la cabecita es del God Recon Espero que sea de eso Tenemos a Plus Ultra Y aquí ya tendríamos todas Vamos a ver las PDW 9 A ver Vale, chaquetilla Uy, mira esta que chula tú Qué guapo Mira, cómo mola Mira, aquí así con una telilla Tú, qué guapo Oh, cómo mola Tiene como una telilla Mira, veis Este tiene relieve Este y este tiene relieve Qué muy mola A ver Ambulancia Cómo mola tú Sí, estás tú Que un médico va a usar ese arma ¿Sabes? Me dice Camelo, ¿y qué es Doc? Pues Un asesino, en serio Compañero, ¿no lo sabías o qué? Vale, tenemos la Ita 12L Joder, se va a hacer bastante largo el vídeo Ah, pero es que no tengo mucho Esta es de la Del élite de mira, ¿vale? No tengo mucho más Fíjate, pues De esta aquí no me ha tocado O sea, de este arma no me ha tocado nada Absolutamente nada, tío Vamos a la pistolita La USP Chaquetilla, ¿vale? Esta es la movilita antes Café español Oye, está mola que te cagas tú Está muy guapa Tenemos inspiración Que es el élite Y esto ya lo teníamos Sí, ya sería de siempre Y ahora la Ita 12S Chaquetilla Ya la habíamos visto Vale Fíjate, hay armas en las que tengo 18.000 millones de cosas Pero luego hay personajes En los que Sus armas no tienen nada Pero nada, ¿eh? Me han visto Jackal Vamos a ir a ver a Maverick Vamos a ver Creo que de Maverick Nunca me han dado muchas cosas, ¿eh? No, ¿cómo que han hecho poquitas cosas? Tela, pata de gallo Y regalo de Maverick ¿Ves? En esta es que no hay nada Y tampoco que haya algo mucho más Para comprar, ¿verdad? Bueno, para esto se podía comprar Pero, me parece bastante feo, la verdad Vale, tenemos la M4 Tela, pata de gallo Esta sí Todo terreno Eh, está malo que te cagas Rápido y plateado Y además Todas iguales Como siempre La 1911 La M911 A ver cómo que tiene esto Nada, pata de gallo Nada, ¿ves? Esa es que tiene absolutamente nada, tío What the fuck Que cosa más rara Vale Nomad Nuestra querida Nomad Vamos a ver qué es lo que tiene Esta amiguita Vale Arte de henna Regalo de nomad Ok Y ya está Para que veáis Si hay personas que tienen millones de camuflajes y todo Y hay otros que es en plan Pues nada, esto no hacemos nada Tan tío Mira, ¿veis? Este no tengo yo absolutamente nada Y de hecho He abierto muchísimas alfapanes He abierto como No sé Muchos Muchos Que no sé ni cuántos he abierto Más de lo mismo Tampoco me toca nada Eso sí Skin para escopetas Y armas de bandit Me tocan todas En serio Vale Nomad Ya estaría Gritlock Pues fíjate Tengo menos Black eyes de lo que pensaba Al menos en ataque En ataque no tengo muchos Creo que hemos visto dos Black eyes O eso parece ser Tengo que ver que está guapísimo Pero bueno No tengo nada para ese Vale Estos son los que vendrían de serie Pero nada Estos no los tengo Y tampoco los quiero Que son más feos que el caga Vale A ver este Esto tampoco Tampoco tengo ninguno por aquí Pero esto Estoy viendo todas Porque es que hay Es que si me pongo a ver Una si y una no Vale Sería Tardar más tiempo En verlas que otra cosa Vale Es mejor hacer esto Vale Esto de directamente Ir a ver cual tiene y cual no La SP La SDP ¿Ves? Tampoco tiene Tija Vale Esta tiene la típica La SDP Vale Hemos visto ya A Gritlock Toca a Knock Knock creo que tiene Muy poquito Porque este es el arma De Smoke La verdad Bueno Este sí que va a tener bastante Al síndico sanguíneo Suavidad Púrpura Este es por el Esto es por el Rainbow's Magic ¿Lo pone por aquí? Ah sí, mira Le se pone ahí arriba Rainbow's Magic Team Liquid Del 2018 Campos de fresa Molokai Sapiens Ondas Y esto ya Lo de siempre Uh, la 612 612 Vale Nanotox Que es la de Bueno La elite de De Lesion Tenemos el regalo De Lesion Vale Como es un mismo arma Asaltante Viking Que esta skin La verdad es que me parece una locura Vale Esta me tocó un alfa pack Asaltante Viking Es skin legendaria Como acabáis de ver Y en este momento Ya estaría La pistola La Five Seven Vale La Five Seven Ya la hemos visto Bueno A ver Sí vale La Five Seven Ya la hemos visto Porque es la de los americanos Y la Tercer Eagle La Tercer Eagle También la hemos visto ¿Verdad? Sí Es la que hemos visto antes ¿Ves? Aquí ya estaría toda Vale Pues creo que nos queda Un agente Diría que nos queda Y es Amaru Que en este caso Amaru No tiene mucho más La verdad No tiene apenas nada Vale Es la que Es lo que hemos visto Vale En este caso voy a tener Alguna que otra Porque es la de La de IQ ¿Vale? Aries También te digo una cosa Este arma O sea para este arma Es de las mejores skins También que hay Hacen muchísimas Y super coloridas La verdad Mira Vamos a ver esta La de Aries Mira que guapo Está muy guapo Está realmente Muy muy guapo ¿Qué más arma tiene esta amiga? ¿Qué más arma tiene? La Supernova La hemos visto La hemos visto Y la hemos visto Así que lo que vamos a hacer ahora Vamos a ver la segunda parte De los atacantes Porque si Esto lo he tenido que grabar después Porque había hecho el vídeo Y no había hecho esta parte De los atacantes Literal Por cierto Tenéis abajo en la descripción El nuevo Call of Duty La beta del Call of Duty Que metieron Que la verdad Que me lo compré Porque me pareció Una maldita pasada Este es de Proliga Como estáis viendo por aquí La verdad Y creo que no hay ninguno más No en este caso No hay ninguno más Vamos a ver si acaso La pistola Porque la escopeta Ya la hemos visto Por Knock Vale Tenemos esto Bueno esta que es de Nanotox Pero este ya lo tendríamos visto Vamos a ir a por el siguiente Que es Glassito Con Glass creo que sí Que tengo El Black Kais No lo sé Ah pues no Sé que en alguna cuenta Lo tengo Vale lo tengo puesto Vale Belisna Trueque Interesado Regalo de Glass Ciudadano Letal Vale este es de su élite Vale este es de la empuñadura tóxica Cubista Picassiano Kamehameha Y Triple Hélice Lo he dicho Podéis ir abajo a la descripción Vale A ver ese gameplay Del Call of Duty La verdad es que me parece Una maldita pasada Me parece muy guapo No sé a vosotros ¿Qué os parece? Quizá contármelo allí compañeros Este no sé Porque lo tengo así equipado Pero bueno Que más pistolitas O sea que más skin tengo Vale Gloss Loma Ciudadano Letal Riesgo para la salud Arzamas Acero soviético Bueno Soviético tiene poco La verdad Podría haberle puesto Hay un simbolito ahí En plan La bandera comunista Pero bueno Obviamente Siendo Justo lo contrario Estados Unidos y tal No creo que ya hayan puesto O no sé Mejor dicho El resto del mundo Es exactamente lo contrario Pues nada XD Como dijo el Barsinson La PMM Creo que es exactamente la misma ¿No? Hemos visto Sí hemos visto Otra vez el mismo Si no pues gilipollas Vale vamos a ver Más atacantes Falta Fuce Me parece muy raro Que no tenga Que no tenga más Black Eyes Yo pensaba que en atacantes Son los atacantes Tenía más Black Eyes Pero se ve que no Vale Es el de Este PECU Tengo por aquí La SP41 La de Pustov Vale Riesgo para la salud Arzamas La tenemos Geotérmica Cohete Dalia Y triple Hélice La verdad es que Tengo bastantes skin Pero luego Siempre pongo las mismas La verdad es que Debería ir variando O debería poner Como ya dije Hace un tiempo Que se pudiese variar Las skins Que tú dices un botón Y te pusiese La teoría La verdad Me mola Joder Esta es la guapa De eso La está muy chula Ah la que tengo puesta Racimo Dalia Aquí eso no es siempre Pero no Si Cachemira Gamigameha Y triple Hélice Vale Faltería por último Ah ya lo hemos visto también Vaya por las pistolas Ya las hemos visto Así que esto es tontería Vamos a por más atacantes A por Bleach Vamos a ver que escudito Tenemos con Bleach A ver Bleach Uf hay bastantes Mule Berlín Que están aquí Estos eran creo que Los dos presidentes No sé si De Alemania Y Rusia No acuerdo No recuerdo Vale Este es el del elite El de Fennig Que nos tocó En este Este opening Que hicimos la última vez Denko Denko Pico de corriente Y por último El de SPQR Vale De pistolas Vamos a ver que es lo que tenemos La P12 La P12 ya la hemos visto Bueno no la hemos visto Porque son de los alemanes Y en defensa Aún no la hemos visto Bueno tenemos La Bundeswehr EG13 Que la verdad Que está bastante tochita Pandersteiger Diablo rojo Esta está guapa Esta sí que la hemos visto Nueva baleada Vale Vale Esta sí que la hemos visto todas Vale Pues en este caso Hemos visto ya Al compañero Bleach Con IQ Estoy casi casi seguro Que sí que tengo Un Black Ice Sí me parece muy raro Que no tenga Black Ice Vale mira Universidad de Bartlett Este está bastante Bastante tocho Te mola mucho Sinceramente Flor de verano Vale Y esto ya Ya lo hemos visto ¿Verdad? Sí A partir de aquí Todos completamente nuevos Vale Vale ¿Tenemos algún Black Ice Sí Vale Sí Por fin Vale Obstáculo Vale No sé Estaba casi casi seguro El 100% Que había conseguido Un Alpha Pack Me han dicho un Black Ice Con este Vale Y un negro Vale compañero Gracias Ah bueno Más que nada Porque lo conseguí En el opening Que habéis visto justo hoy Compañero Bueno hoy No sé cuándo subir este vídeo La verdad Vale ¿Qué más arma tenemos por aquí? La G8 No sé cuántos Vale Esta ya la hemos visto Porque esta es la arma De Amaru ¿Vale? Así que ese Ya lo concluimos Sofía Vamos a ir a verla Sofía ¿Tengo algún Black Ice? No lo sé Hmm Estoy todo seguro Creo que no No Bulldozer más No tengo ninguna Tengo ese de Bulldozer Que además ya la hemos visto Y a ver Sí No, no tengo Ah mira Sí El de Rayo Gamma Sí El de El de Sece Poliga Vale Vamos a ver Uy la pistolita La pistolita Por favor La pistolita Lo he dicho En la segunda parte Ya os traeré Tanto temas muletos Temas seguramente uniformes De personajes Es que no sé Es que se hace súper largo Este tipo de vídeos Pero bueno Espero que No sé Que lo sepáis Apoyar con un buen like Obviamente Vamos a ir con 2K Heavy Uy Vale mira Con este también tengo Año por orden Vale Tenemos el de Sin Miedo Que este es su especialidad Barracones de 2K Heavy Rayo Gamma Este es el de Sece Poliga La verdad es que Es muy guapo Está muy muy guapo La verdad Con la boss A ver cuál tenemos por aquí Con la boss Vale más de lo mismo Terrateniente Uy Terrateniente Este es del evento Uy Buah Cosechador No vea como mola ¿No? Crimson Bell Sí Este es de Halloween Buah Está muy guapa Está guapísima este Fierta como estaba tú Uff Uff Madre mía tú Qué fresco Este es el evento De Soudan Creo que era Vale Hemos visto eso Para aquí No tengo ni equipado Aquí en la principal Para que veáis Que nunca he jugado La principal Con ese Con ese arma Vale Fíjate La SMG12 No tengo ninguna Qué feir Y la C75 Vale Tampoco Oh my god Vaya Vaya Más cositas Leon Faltan dos personajes Aquí sí que tengo que tener Algo tocho O sea De este arma había Sí A esto me refiero Hemorragia es uno muy tocho La verdad Este Uff Uff Me vas a decir que no Vamos Vamos Qué pedazo de camuflaje Tú Esto está muy guapo La verdad Tenemos también riesgo Para la salud Y aquí en principio Ya está Vale Vamos a ver su secundario La secundaria ya lo hemos visto Porque es el de los falseses Este también lo hemos visto Y este también lo hemos visto Faltaría solamente Creo que finca La tenemos por aquí Así que Vamos a verla Vale Aquí también hay una muy tocha El de contagio Solo tengo Ah mira Ah Nemesis Ambar Este es por Ah Mimesis Ambar Este es de Twitch Prime Pero todo Que para que la gente no lo sepa Tengo un canal de Twitch Vale Llamado Caramelo Barra Baja Ninja Así que si queréis seguirme Y suscribiros allí Perfecto Lo agradezco mucho Estoy haciendo casi siempre Esto todo haces por ahí Mira este como está tú De contagio Buah Esto me mola mucho Está muy loco tío Y creo que ya hemos acabado Porque la pistola Es la misma Que el atacante Ah mira Si acaso falta la escopeta La SAS-12 A ver Tengo alguien interesante Uff Vamos a ponerle este El de policía Policía Enfangado A ver como está Este enfangado Así más de cerca Bah Enfangado un poco Es como piselado Un camuflaje Urbano Vaya Es que en verdad Tienen muchas Muy guapas Fíjate con silencio Y todo Madre mía Esa escopeta Como zumba Y en fin Ahora si que si Va a ser despedir el video Porque iba a hacer otra cosa Pero digo no Digo que iba a tardar muchísimo Igual lo dejo para un tercer video ¿Vale? El tema de ver camuflajes O uniformes De los personajes O el No lo sé Es que es muchísimo O sea No sabía que tenía tanto Sinceramente Y que iba a tardar tantísimo Se ha tardado unos 20-25 minutos Solo en una parte En una facción De los atacantes Imagínate lo de los defensores Madre mía Que aquí es donde Ya es que tengo mucho Pero aquí es que tengo mucho Mucho ¿Vale? Porque lo he dicho Los defensores son los que más No sé Los que más ganas le he puesto Y los que más me he comprado cosas Los que más No sé En fin Le hemos quedado por aquí Esta primera parte De todo lo que tengo Pero de hecho Tengo que hacerlo en varias partes Y no es imposible este video Así nada Lo he dicho Un reto de 2.500 likes Para la siguiente parte En este caso los defensores Que ya tengo muchísimos Pero muchísimos Black Eyes O eso recuerdo O cabe esperar En fin Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós Perfecto